Y si en mi ausencia te vas Pensando que has de olvidarme Pensando que has de olvidarme Y si en mi ausencia te vas De noche recordarás Para soñando mirarme Porque me has querido más De lo que hoy quieres mostrarme Malaya, quien me dio a mí Tanto amor para quererte Malaya, quien me dio a mí Tanto amor para quererte Y me tienes padeciendo Porque busco tu cariño Porque busco tu cariño Y me tienes padeciendo No me hagas estar sufriendo Como si yo fuera un niño Como si yo fuera un niño Que no quieres estar viendo Malaya, quien me dio a mí Tanto amor para quererte Malaya, quien me dio a mí Tanto amor para quererte No me hagas estar sufriendo Malaya, quien me dio a mí Tanto amor para quererte Y me dio a mí Tanto amor para quererte Y me dio a mí Tanto amor para quererte Tanto amor para quererte Ya puedo tomar resuello Ha terminado el dolor Ya puedo tomar resuello Huella queda que fue bello También atormentador Hoy sabemos que fue un error Hoy sabemos que fue un error No habernos cumplido aquello Malaya, quien me dio a mí Tanto amor para quererte Malaya, quien me dio a mí Tanto amor para quererte Malaya, quien me dio a mí Tanto amor para quererte